Sé que estás sola, que duerme ahogándote en lágrimas No entiendes por qué todo sale mal, porque el amor contigo ya no va Vengo de año escuchándote, tu amor es perdido, yo me lo sé No pienses que es tu culpa y que fracasaste Analice lo que por año me contaste, soy yo Quien te abraza en tu momento de desconsuelo Nadie te ha visto llorando, tira en el suelo Sufriendo rendida diciendo ya no puedo No te das cuenta que yo soy aquel Que tú inconscientemente llegaste a querer Me limito a solo acariciarte la piel Y ya no aguanto más, dime qué vamos a hacer